El día de hoy es de 8 de noviembre y no es terminado, eso es lo que puse para el día de hoy. Pensamiento crítico, semana 7, 8 de noviembre, décima sesión, vida cotidiana y pensamiento crítico. Y se me ocurrió aquí ilustrarlo con esto. Una crema corporal de su marca, de su apariencia intensa, extracto de Satsuma y células madre. Mi madre. Para qué les llamas extra seca, rápida porción, no las dos. Es interesante lo que dicen. Ustedes están estudiando lo que es el mental, ya están en un nivel avanzado de la carrera, tal vez se han estudiado algo al respecto. ¿Qué pueden decir al respecto? Acercada. 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 No más que te están viendo la misma. Las células madre, no sé más qué potenciales que pueden dar, se pueden pensar. Las células madre o stem cells, algunos nos llaman en español células tayo, porque en inglés no las ponen como células mother, mother cells, no, stem cells, o sea, células tayo, porque de esas se forman, a diferenciarse, se forman los tipos celulares de los diferentes tejidos, en los diferentes regiones o zonas de cada tejido, no todos los tejidos están para la educación, lo han dicho, la sangre es un tejido, y tiene un montón de células diferentes, todas de origen hematopoiettico. Están, hace tiempo que lo tienen en el universo, en el pasado, es el 2015, toma nuevas posturas y estira tus días. A ellos llegaban con un objeto fotográfico, que es el Zoom, un objeto de Zoom se toman las psicoterapia, así, este, están como dormidos, están haciendo su meditación, ¿no? Medite yo, ya me olvido que era perfecto. Decidiendo juntos, ¿sabías que el metro tiene 44 años de operación y parte de sus equipos y sistemas está por concluir su vida útil, lo que afecta a la calidad del servicio? El 62% de usuarios estaría dispuesto a pagar más si tuviera un mejor servicio, por eso es que no querían pagar más. No querían pagar más si tuviera lo que se aumentó cuando se hizo esa, una campaña para... ¿De 3 a 5 pesos? Sí, cuando se subieron la IPA en el mes, nos dieron 5 de 3 pesos por viaje, a 5 pesos por viaje. Un rato de viaje. ¿Esto es publicidad o propaganda? ¿Esto es publicidad o propaganda? Tendríamos que verificar si efectivamente en ese tiempo, en ese momento, para ese fin, el gobierno de la Ciudad de México o el sistema de transporte colectivo metropolitano, la de la Ciudad de México, realizaron efectivamente esta encuesta. ¿Ya me te conocí? ¿Y cómo fue su...? ¿Y cómo fue la metodología de la... su subida encuesta? ¿Qué es para ese cual investiga? Sí le hicieron la... Sí le hicieron. Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue la metodología? ¿Hubo alguna otra encuesta que validara esa encuesta? No sé, realmente, no, lo sé. Tengo demasiadas cosas que hacer para andar metiéndome en todo. No puedo. No me meto en todo, aunque parece que sí, no soy tan de piche. Bien, ok. ¿Qué grupos se me parece que alguno te imagino? No sé si podemos cargar por la tía. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué puse esa? La gente que estaba viendo en un jardín, en un jardín público, en un área verde. Si te fijaste, era área verde. Era área verde. Sí, era área verde. Porque yo soy un poco verde. Ah, bueno, vamos a aprovechar este imagen que puso uno de sus compañeros. Tavier Dich, del biologista mental. Es una, este, es un cuadro de Esher que alguien luego usó para hacer este vídeo. Yo creo que sería peor que el infierno esto, ¿no? Es el verdadero infierno dantesco. Vamos, yo le voy a enterar acá, el grupo de los estudios de introducción al pensamiento crítico. Y esto es lo que, compartir. Bueno, aparece al principio esto porque ya está en YouTube. El vídeo dividido en dos de la sesión correspondiente. Y en la novena sesión, la sesión anterior. Este es nuestro tema de hoy. Aquí vimos ya la imagen de las células madre. Bueno, la crema de las células madre. ¿Ves lo que dice el impacto? El envase. Me voy a pasar rápidamente esta y no voy a venir para acá. No voy a venir para acá. ¿Es un área verde? No. ¿Un área verde? Realmente es un área verde. ¿Ven verde aquí? Tal vez fue un área verde en alguna ocasión. Allí sería un área verde, porque en general es como mario limón. Y o verde limón, así. No es que no se vea el espejo electromagnético. Entonces, esto sería un área verde, esto de acá es un área verde. Efectivamente, a los jardines en la administración urbana se le llaman áreas verdes. ¿Qué podrían ustedes, biólogos, comentar de esta escena? ¿Está retirando el material con el que puede crecer el pasto? Formarse el suelo para que crezca vegetación a nivel de hierbas en una sucesión ecológica. Los ecosistemas no son, no están inmóviles, no están impasivos en el tiempo, en la sucesión del tiempo. Los ecosistemas cambian en la sucesión del tiempo. No son siempre iguales. Hay una ley que se llama la Ley General de Equilibrio Ecológico, o no sé qué más, que es la que regula el uso y la administración del ambiente natural en México. ¿Cuál dice la ley? Ley General del Equilibrio Ecológico. ¿Los sistemas ecológicos están en equilibrio? ¿En equilibrio? ¿Deberían? ¿Qué es equilibrio? Equilibrio mecánico es cuando tenemos, por ejemplo, una balanza de dos platos. Y ambos platos están a lo mismo. Es como el equilibrio de los creadores y los emperadores. Debe de haber un equilibrio mecánico. Pero hay un equilibrio. Es que como acá es el libro. El equilibrio mecánico es un equilibrio de tipo físico. El equilibrio mecánico es, por ejemplo, cuando tenemos un compuesto A, que se transforma en el compuesto B. ¿Y cuánto alcanzamos el equilibrio mecánico? Yo le llamaré equilibrio armónico. Ah, la. A, la. ¿Qué idea de la tierra? Cuál es tu concepto? El equilibrio armónico. Pero para el equilibrio químico, ¿cómo es? Entonces, el equilibrio químico se alcanza cuando, esto puede estar así, pero lo que nos define el equilibrio químico es cuando la velocidad en un sentido y la velocidad en un sentido opuesto, es cuando la velocidad 1 más 1 es igual a la velocidad, es decir, la velocidad con la que se transforma A en B es igual a la velocidad en la que se transforma B y N A. A partir de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio puedo tener gloria de sodio y agua. Puedo también a partir de gloria de sodio y el agua puedo tener ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Esto es posible, químicamente es posible. Lo que me define qué es más fácil tener cuando tengo el equilibrio químico. Pero el equilibrio químico se refiere no a la posibilidad de una reacción, sino cuando la reacción aparentemente ya no cambia porque la velocidad con la que se forman productos es la misma velocidad con la que se regresa a los rápidos iniciales. Es el equilibrio químico. Entonces, no es igual a un equilibrio mecánico. De hecho, incluso un equilibrio mecánico podría tener la balanza, bueno, puede estar la balanza así, pero podría suceder que acá tengo esta cantidad de materia y acá tengo esta cantidad de materia. Y sin embargo, estaría el equilibrio. ¿Por qué estaría el equilibrio? Porque esto me estaría explicando que las densidades de los materiales son diferentes, pero las cantidades de materia, de hecho los pesos, son iguales. Entonces, hay que tener mucho que tener mucho que tener mucho que tener mucho que tener un equilibrio. En biología, en bioquímica, en ecología, los equilibrios no son como éste, son más bien como éste. Pero además son, esto ya un equilibrio químico, una matrasta es, pero los ésticos ni los ecosistemas son matraces. Los matas pueden ser un sistema incluso termodinámicamente cerrado. Los sistemas biológicos todos son sistemas termodinámicos abiertos. Por lo tanto, en biología, en equilibrio, en ecología, es un equilibrio. Es un equilibrio. Así le llamamos. Le llamamos también al estado. O sea, más allá de lo estable o equilibrado. ¿Qué sería más o menos lo que yo creo que tú no quisiste en describir con la armónica? El problema, o sea, dependiendo a nosotros, estaremos acudiendo a fenómenos físicos, intercondulatorios o cíclicos o periódicos que deben cumplirse estas ciertas características para hacer tales. ¿Y sabes qué sí es aplicable? Porque además hablamos del ciclo de la vida. Cuando el ciclo de la vida no está. Alguien nace, muere, alguien nace, come, se reproduce, muere y vuelve a nacer. Estaríamos hablando de resucitación. O como piensan los budistas, hay una resucitación donde una vida después de otra vida. Eso sería un ciclo de vida. En biología no existen más ciclos. Son fenómenos del tipo periódico, del tipo armónico, pero continuos. Si los trazáramos como ondas, serían ondas viajeras. No fenómenos cíclicos o circulares. No son fenómenos cerrados. Entonces, como se dan cuenta, la información o el conocimiento que tenemos de diferentes campos de conocimiento que se escurren cuando nos han descubierto con esa cosa llamada ciencia, esa forma de pensar llamada ciencia, nos permite interpretar de manera más completa y quizá más cercana a la verdad, la realidad. Pero para esto tenemos que plantear la pregunta. Y hay que ver dónde está la respuesta. La pregunta es, ¿eso está en equilibrio jardinesco? Pues lo que podemos ver, si hiciéramos una observación, a ahorrarlos mucho tiempo, es que cuando pasa el tiempo, se va a perder en los ojos. Los árboles siguen creciendo. Sigue tomando un té. A lo mejor no lo vemos a lo largo de nuestra vida. Con el pasar de las generaciones humanas, y no las generaciones de árboles, sino que los que están ahí es suficiente, podríamos ver una disminución notable. Bueno, así es como se administran los jardines, incluso en la universidad de las generaciones humanas. ¿Cómo estamos haciendo el cuidado de los jardines en la ciudad de México? Podríamos aplicar el pensamiento crítico con base en ciencia para poder interpretar cómo se están administrando los jardines. ¿Cómo se están cuidando? ¿Cómo se están destruyendo? ¿Cómo se están descuidando? El problema no es la gente que lo está haciendo. El problema no es la gente que lo está haciendo. Bueno, en parte sí. En parte sí. Porque podrían decirle a sus mujeres, ¿sabes qué? Eso que estamos haciendo no funciona ahora. No es lo más apropiado. ¿Cuándo han visto que en un poste alguien llegue a barrer? ¿Cuándo han visto a los tigres barriendo? Yo creo que la serena va a ser una buena cuestión. Una buena cuestión. Sobre todo protocolos. ¿Tenemos esas cuestiones, protocolos en la misma palabra? No. ¿Estás seguro? A lo mejor está guardado en el cajón. Podría suceder. ¿Pero al menos existe? ¿Podría la misma? No. ¿Quién se encarga de esa función en la universidad de la Secretaría de la Mujer? A través del Departamento de Servicios Generales. ¿Dónde está la sección de jardinería? ¿Coordinación? ¿La coordinación? ¿Coordinación de los servicios generales? Sí, son coordinaciones. Entonces, podrían preguntar en la coordinación o directamente en la Secretaría de Mujer. Lo que sí, sí es que en esta posibilidad no hay biología. Pero hay ingeniería ambiental. Aquí tenemos biólogos, botánicos, psicólogos, psicólogos. Bien, gracias. De hecho, sí. Algo se ha hecho en términos académicos. Hay un libro, que fue en la biblioteca, que tal vez no lo diría, de un estudio que hizo una persona de biblioteca en biología, donde hizo un, podríamos llamar un censo, de las especies arbóreas en la vida. Creo que se llama los árboles también esta palabra. Ahora tengo mi biblioteca personal. Lo compré y me lo dedico. ¿En serio? ¿En serio te lo dedicas? Entonces, suena curioso que veamos que esto mismo que se está haciendo en una parte de la ciudad, esta fotografía lo tomé en alguna parte de la ciudad, pero es muy bien. Esto mismo que se hace en la universidad automóvil y también en las dos unidades de administración. Estamos haciendo una administración de la universidad sin hacer uso del pensamiento crítico, como estamos incluso haciendo una administración ascientífica o en un instituto de científico. Tal vez estoy equivocada. Buenas tardes. Buenas tardes. Si te sento. El profesor Álvaro García Rarón, la materia es introducción al pensamiento crítico. Totalmente. ¿Puedo aplicarte la cuestión? Si eres crítica, sí. Adelante. Hagamos una pausa. ¡Gracias!